Dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, región Jalapa, desarrollaron una prótesis mecánica de mano para Jacob, un niño de seis años que nació con mero melia. A Jacob le faltó la mano derecha al nacer, pero los santos reyes le trajeron algo que nunca esperó, una mano artificial que funciona con mecanismos de tensión para sujetar objetos. Este prototipo cuenta con tendones artificiales conectados que al ejercer una flexión de la extremidad se produce una tensión que cierra los dedos y permite el agarre de objetos. Afortunadamente Jacob es una persona sumamente extrovertida y es una persona que verdaderamente nos hizo muy fácil el proceso para tomar medidas y todo. Nosotros le dijimos, oye fíjate que tenemos que tomar medidas. Y dice, sí, claro, adelante, ponía el brazo, ¿no? Muy inquieto, como todo niño. Entonces para nosotros fue muy fácil. Yo creo que mejor persona no pudimos haber escogido como persona para que nos ayudara a ayudarle. Los creadores de esta mano mecánica, cuyo precio puede llegar a los 3 mil pesos, son Luis Enrique Escobar Jiménez y Gustavo Barrios Sierra, ambos ingenieros de la UB, que junto con su asesor de tesis, Ervin Jesús Álvarez Sánchez, tienen la intención de ayudar a las personas que por cualquier circunstancia hayan perdido una extremidad. Esta información fue dada a conocer a través del área de difusión de la Universidad Veracruzana, en donde dieron a conocer que a nivel internacional se conocen tres tipos de prótesis estéticas, mecánicas y electrónicas, o que funcionan por impulsos mioeléctricos. La parte innovadora, digamos, de este proyecto constituye la parte de costos y el uso de la impresora 3D. Esta prótesis está fabricada mayoritariamente con la ayuda de una impresora 3D, lo cual permite que la prótesis sea impresa muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más económica a comparación de los métodos convencionales. Cabe mencionar que las prótesis estéticas tienden a ser muy caras porque los materiales son muy elevados, oscilan entre 10 mil y 20 mil pesos. Las mecánicas valen entre 20 mil y 30 mil pesos, mientras que las electrónicas tienden a cumplir con una estética y funcionalidad, pero son excesivamente caras. Las hay desde 100 mil hasta un millón de pesos, porque no es tecnología que se desarrolla en México. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.